A propósito de este tema, el presidente Luis Abinader se reunió este viernes con legisladores del Partido Revolucionario Moderno para tratar temas de las diferentes reformas que presentará el gobierno, principalmente la Constitucional. Ricardo de los Santos, presidente del Senado, aclaró que los congresistas están a la espera de que el Ejecutivo deposite las demás piezas que implican cambios en diferentes leyes. Como todo el país sabe, estamos inmersos en diferentes reformas. El presidente nos convocó para ver cómo van los trabajos en las reformas. Se le explicó que ya lo que es la reforma constitucional, que es de la que nosotros estamos empoderados, fue aprobada en dos instituciones en el Senado de la República, ahora pasa a la Cámara de Diputados, para de ahí hacer la convocatoria a la Asamblea Nacional tal y como establece el reglamento. O sea, sin violar ningún artículo de reglamento para lo que es la Asamblea Revisora, no pusimos de acuerdo, o sea, estamos totalmente claros de hacia dónde vamos, de los niveles en que está la reforma constitucional, que es la que estamos apoderadas. De los Santos también informó que el proyecto de ley de reforma a la Constitución podría conocerse la próxima semana en la Cámara de Diputados.